Hola que tal, buenas tardes, yo soy Vero del canal Mi Viverito, miren pues en esta ocasión les quiero hablar de esta hermosa planta que se llama Pilea cadrere, a ver si lo pronuncié bien, o también es muy conocida como planta aluminio o Pilea sandía, si, les platico que esta plantita es nativa de China y Vietnam también esta planta crece hasta 30 centímetros de alto por 20 o 25 centímetros de ancho, miren qué bonita está, qué bonitos tonos tiene en sus hojitas si se fijan sus hojitas son de forma ovalada y pues son de tono verde oscuro y también no sé si alcancen a apreciar que tiene como cuatro franjitas en color plata, es por eso que pues también se le conoce comúnmente como Pilea plata, si, por estos tonos que tiene platas en sus hojitas, esta plantita es muy fácil de cuidar y también es muy fácil de propagar se puede cultivar tanto en interior como en exterior, para tenerla en interior pues solo buscar que donde la pongan esté bien iluminado para que así ella pues se pueda desarrollar y tomar estos tonos tan bonitos, verdad les platico que yo esta la tengo en exterior solo que la tengo bajo una malla sombra ya si ustedes no tuvieran una malla sombra pues la pueden poner abajo de un árbol o abajo de otra plantita que esté un poco más grande que ella y pues le pueda brindar un poquito de protección del sol pues para evitar que se le puedan quemar sus hojitas esta plantita yo la tengo plantada pues en tierra de la normal que yo uso que es tierrita de maceta, pues tierrita de hojitas y de palitos secos y también pues su riego que le doy es como les comento siempre cuando su sustrato esté totalmente seco es cuando yo la riego ella solita va pidiendo pues agüita si a ustedes se les llegara a pasar algunos días sin agua sus hojitas se le van a poner pues como aguaditas como, pues si triste, se va a poner triste la plantita porque les va a estar pidiendo agua, verdad miren, lo que voy a hacer yo ahorita es mostrarles como es que la propago yo para que vean que es bien fácil esta plantita que tengo aquí, aquí en esta macetita es un pedacito que le corté a una de sus ramitas entonces pues por eso les comento que se propaga muy fácil así como este ya he cortado muchos otros y pues la he propagado deje nada más ver si puedo bien porque pues nada más tengo la mano con el celular y pues acá voy a agarrar las pinzas las tijeritas estas, mis tijeras yo ya las desinfecté bien con con un algodoncito con alcohol pues para evitar que que le vaya a transmitir alguna alguna, algún honguito o algo, verdad porque ayer también las usé con otras plantitas no sé si ya vieron el video también entonces por eso miren, de donde vamos a hacer el corte si se fijan es ella misma como que va mostrando unos nuditos si se fijan aquí este este es como un tipo nudito entonces de ahí es de donde va a hacer el corte miren, fíjense que acá también esta otra déjenles enseñe bien esta otra aquí aquí donde les estoy enseñando tiene otro nudito entonces de ahí mismo de donde les estoy mostrando es de donde lo voy a cortar yo ahorita y es de donde a mí este pues donde les corto siempre verdad que que las quiero propagar no es que les digo que como nomás traigo una traigo las tijeras y traigo mis manos ocupadas en el otro la mano el celular por eso a ver si a ver si alcanzan a ver bien si y pues ya al cortar yo lo único que hago es en el mismo momento que que corto pues nada más así como que en otra macetita encajo la ramita también lo que ustedes pudieran hacer es que si la cortan y no quieren plantarla inmediatamente lo que pueden hacer pues es ponerla en agüita a que enraice y luego pues ya de ahí traspasarla a una macetita con tierra verdad miren el otro día también que puse a a enraizar unas unas hojitas de de una peperomia también le arranqué unas hojitas a esta pues para ver verdad se me cayó espérenme para ver si podía también reproducirla por agua todavía la tengo ahí este viendo a ver si si a ver si si logro que pues que se propague por agua verdad y si es así pues ya les estaré platicando pero miren les digo que se pone hermosa y pues la verdad a mí en el tiempo que yo tengo con ella nunca se me han plagado si se fijan sus hojitas están bien sanitas tanto de atrás como de la parte de enfrente hay otra cosa que también he visto unas que dan un ramito de flores o sea que si florean echan como un ramito de flores en color blanco yo la verdad a mí esta no nunca me ha floreado pero el otro día que las estaba viendo si este hay personas que tienen y pues si les dan un un ramilletito de de florecitas les comento que a mí no pero pues lo que sí es que me ha crecido bien mucho la he propagado también muchas veces y pues bien fácil miren esto que trae aquí son puras hojitas nuevas miren y que tonos tan brillantes tiene también miren que bonito se ven sus hojitas con el color plata que dice que tiene y por eso pues también se le da el nombre si se fijan también el nombre de peperomia como les dije también que le decía sandía porque pues la verdad como que si tiene una textura así como que pareciera una sandía chiquitita verdad miren pues a mí les quería compartir para que vean pues que no es tan difícil tener las plantitas el chiste es animarse a uno a empezar el chiste es empezar y ya después de que empieza uno no hay ni quien nos pare ya lo único que queremos es tener y tener más plantitas muchas veces pues las compra uno otras veces pues nos las regalan o hay veces que intercambiamos con otras personas que también les gustan las plantitas y es así como se va haciendo uno de muchas y pues les va agarrando uno un cariño muy bonito cada vez más y más porque pues aparte de ser bonitas las plantitas nos sirven mucho como pues como una terapia como una distracción pues distracción bonita verdad porque pues nos hacen pasar un ratito agradable nos hacen que nos ocupemos y pues que se olviden un ratito de los problemas o del que hacer así atendiendo uno sus plantitas dice ay no tengo mucho que hacer acá adentro pero no yo mejor me salgo un ratito con mis plantas a regarlas a quitarle sus hojitas secas a podarlas a trasplantar y pues ahí es donde uno se agarra bien a gusto que hasta se le pasan las horas a uno y ni cuenta se da pues esto era lo que les quería mostrar que vieran esta hermosa planta y si no la tienen pues si pueden conseguirla la verdad si se las recomiendo aparte de ser hermosa es muy fácil de cuidar ojalá y les haya gustado este video y les mando un fuerte abrazo cuídense mucho los invito a que sigan viendo mis videos a que me comenten si no se han suscrito a que se suscriban y a seguir creciendo como buenos amigos y a conocer más gente me despido pues de ustedes cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video adiós chau